Mujer, me dejaste llorando Mujer, me destrozaste mi vida El cariño que yo te daba era sincero ¿Por qué tú me tratas así? Yo te di cariño y esperanza Te ofrecí toda mi alma y mi corazón Más la vida se ha terminado para mí Pues me dejaste solo y sin ti Volverá, como vuelve la mañana Como aparece el sol tras la montaña Como los ríos desembocan el mar Mujer, me dejaste abandonado Te burlaste de mi querer Cuando volverás Mala mujer Mala mujer Mala mujer Qué ingrata mujer traidora Te burlaste de mi querer Cuando volverás Mala mujer Me dejaste abandonado Te has burlado de mi querer Cuando volverás Mala mujer Mala mujer Mala mujer Gracias.